Me llamo Yulia, vivo ahora mismo en España, en la ciudad de Zaragoza. Vivo ya ahí 11 años. Hasta ahora siempre estaba haciendo en un salón las uñas, las uñas, estaba maquillando a la gente, estaba haciendo las extensiones de las pestañas, hasta que llegué hasta el maquillaje permanente. Os he conocido que estaba trabajando con una persona que se dedicaba al maquillaje permanente, entonces me empezó a interesar este tema bastante, vi un trabajo fino, me gustó, me interesó, entonces empecé a ver poco a poco los vídeos. La verdad que ella me guió mucho, me estaba enseñando a la gente, la gente que podía seguir, verles vídeos, trabajar y todo, entonces llegué hasta Elena y empecé a ver sus vídeos y sus explicaciones y todo. Estaba buscando hacer un curso básico en algún sitio, no sabía dónde, estaba mirando muchos sitios. La verdad que lo que buscaba es más, quería mucha teoría, quería mucha teoría y todo, pero necesitaba también práctica. Y práctica, tocar la gente, tocar la piel y todo, claro, no tiene nada que ver con lo mismo que tocar una piel sintética. Entonces, aquí en este curso básico me decían que aquí hay mucha práctica, mucha gente y mucho todo, entonces esto me interesó mucho. Cuando he venido aquí, pues al principio pensé, a ver con la gente que estaré, cómo tratarán, qué es lo que darán, qué se explicarán, porque la gente con la que estaba hablando hasta ahora siempre decían que los cursos básicos daban muy poca información. Entonces, decía, voy a estar aquí 10 días, qué es lo que voy a tener después de 10 días. Entonces, estaba un poco pensativa. Entonces, cuando lo primero y cuando llegué, el primer momento que me acordé más es cuando vi a Elena, la verdad. Primero conocimos a nuestra profesora, que era Bella, y después a Elena, entonces ahí ya es cuando ya es como un sueño, que dices, he llegado. Durante todo el curso, la verdad, que miedo no he teñido nunca, tocar la piel y todo, aunque he visto trabajos malos, he visto cosas feas de la gente que cuelga, aunque piensen que trabajan muy bien y todo, pero miedo no he teñido. Lo único, lo que siempre me daba miedo es no dejar mi trabajo perfecto. Quería siempre buscar este perfeccionismo, claro, después de un curso así no lo puedes encontrar, pero siempre intentas y siempre intentas hacerlo mejor, cada día mejor. La verdad que cada un profesional siempre utiliza sus cosas y sus métodos. Entonces, claro, cada uno, unos te dicen que hay que hacer así, otros te dicen que hay que hacer de otra manera, entonces dices, ¿cómo es lo correcto? ¿cómo es lo bien? La verdad que hasta que no lo pruebas tú, no sabes cómo es la verdad. Entonces, a partir de ahora intentaré probar este método e intentaré probar otros métodos que seguiré trabajando y seguiré viendo. Me da mucha pena, mucha pena irme de aquí y la verdad que me gustaría quedarme aquí a aprender más, más práctica, más días, más horas, más ver, ver cómo trabaja la gente, ver distintas técnicas, estar, ver, probar, comprobar, hacer pruebas, todo. Entonces, me da pena irme de aquí y no estar más días. Me gustaría estar aquí más días para practicar, para ver más cosas. No irme ahí, empezar de cero. Empezar de cero yo sola es... Aquí está Elena, aquí está Bella, aquí están todas y te dicen y te guían y todo. Pero llegas ahí y dices, ¿qué es lo que hago? ¿Por dónde voy? ¿Qué sigo? ¿Lo hago bien? ¿Lo hago mal? Entonces, claro, miedo es este. Empezar sola. Pero el resto, bien. La nota que voy a poner de estar estudiando aquí, soy una persona que me gusta tener la perfección, me gusta tener todo en orden, me gusta que esté todo organizado y la nota que le doy es un 7. No por un trabajo, no por el trabajo, sino me gusta organización, me gusta orden, me gusta que esté todo bien, me gusta que alguien me corrige, me gusta que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer. No me da pena de haber llegado aquí al revés. Si he venido aquí, al revés, que tenía ganas de venir aquí, tenía ganas de venir aquí y ver los trabajos de cada uno, ver trabajos de distintos profesores y de la gente que lo hace, lo hace bien. Sé que a Elena la sigue muchísima gente, muchísima, la sigue en todo el mundo, entonces quería ser una de ellas. Veía que la gente viene de todo el mundo, de todos los países y todo, entonces quería llegar como todo el mundo, venir aquí, probar y comprobar si es así, ver si es cercana así como en los vídeos, si es así con la gente. La verdad que me voy muy contenta porque las veces que ha venido Elena de todo, pues lo poco que ha dicho, lo poco que ha enseñado, siempre he sacado cosas buenas de ella. Entonces, claro, siempre aprendes y siempre para bien.